Hola, mi nombre es Lisset Valdivieso, soy parte de la asociación Uniendo Fuerzas Formamos Futuro con sede aquí en la isla Isabela, Galápagos, Ecuador. Quiero invitarles a ustedes a que apoyen este proyecto. Este se llama Alas de Luna y este año 2021 cumple la quinta edición. Es un encuentro de mujeres creadoras por la no violencia. Son más de 10 días en los que realizaremos actividades como teatro, danza, música, literatura, talleres para los jóvenes de todos los colegios y las instituciones educativas de las cuatro islas habitadas con la temática de prevención de la violencia. Para nosotros el arte es una herramienta de transformación social. Sabemos que si ocupamos bien esta herramienta podemos lograr cambios muy maravillosos en nuestras islas. Podemos hacer realmente que esta sociedad y esta juventud empiece a tener otro criterio y a relacionarse de otras maneras. No la violencia, no estamos a favor de los abusos, queremos un Galápagos libre y por eso Alas de Luna es la solución. Estamos muy contentos de presentarles este proyecto y esperamos que nos apoyen.